Y de otra parte, el pasado 8 de enero, el sistema informativo del Canal TRO conoció la denuncia de un pozo conocido como Tesoro 29. Así es, y a través del sistema informativo se conocieron algunas imágenes que mostrarían un posible abandono de estos pozos que prenden las alarmas ambientales para lo cual ya hay una explicación técnica por parte de Ecopetrol. A través de un comunicado, Ecopetrol niega que exista algún riesgo ambiental en el sector conocido como Pozo Tesoro 29, el cual pertenece al mismo bloque del Pozo Lísama 158. Ecopetrol se permite aclarar. Estos trabajos hacen parte del proceso de desincorporación de activos que viene desarrollando Ecopetrol hace muchos años, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental de los instrumentos de control y seguimiento. Para esto, se desarrollan labores de identificación y diagnóstico y basados en estos resultados, se implementan las tecnologías que están aprobadas en los planes de manejo ambiental. En este caso, se retiran las aguas contenidas en las piscinas por medio de carro tanques y son enviadas a las estaciones de recolección de Ecopetrol para su tratamiento y disposición final. Posteriormente, se desarrollan los trabajos de relleno y de vegetalización para mantener la geomorfología de la zona y permitir que estas piscinas ya se reintegren a su ambiente natural. Pero la comunidad entrega detalles del riesgo que, según ellos, estarían corriendo familias aledañas al Pozo ante el posible abandono de la estructura por parte del contratista. Del grupo de estudios extractivos, la comunidad que representa o que se organizaba en el Comité de Concertación de la Vizcadina manifestó y evidenciamos la contaminación que se estaba realizando debido a las actividades que se ejecutaban en el abandono de las piscinas que se ubican en el Pozo Tesoro 29. Allí observamos un inadecuado uso, unas inadecuadas actividades para el abandono de esa infraestructura y evidenciamos que se estaba incumpliendo el Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares. Piden Ecopetrol tener más supervisión con las firmas contratistas para que se garantice la protección del medio ambiente y también el bienestar comunitario.